Bienvenidos a el sorteo número 6326 de Cafeterito Día para hoy jueves 2 de junio. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Rizaralda. Se ponen en funcionamiento en las baloteras. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero. En los puntos a apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiereles en apostar, su suerte y facilísimo. Muy atentos, el número ganador es el 3, 7, 5, 4, 37, 54. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en Rizaralda. Recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.